Le ha faltado el tiempo. María Jesús Ruiz confesaba, tras la expulsión disciplinaria de Julio Ruz, que ahora era cuando empezaba su concurso en GH2. Y dicho y hecho. A la modelo le bastaban unas pocas horas para iniciar un tórrido romance con Antonio Tejado. Caricias, arrumacos, miraditas y terminaba con un besazo de los que no dejan lugar a dudas. Tanto uno como la otra llevaban ya unos días tonteando y parece que la salida de sus exparejas ha sido el detonante que necesitaban. Dame un beso y mañana te quedas. Antonio Tejado desplegaba todos sus encantos con María Jesús y, a la vez, dejaba entrever una de las teorías que llevan días sonando con fuerza. Nada vende mejor que una carpeta y María Jesús ya tiene la suya. Tras varios días de tonteo, la ex Miss España y el colaborador de Sálvame están que arden. Para mí hay un punto y aparte desde esta noche, confesaba María Jesús a raíz del acercamiento a Tejado. Yo sé que eres un bombonazo y eres muy puro. Desde luego, no les podría haber venido mejor la coyuntura. La salida de Candela y la expulsión de Julio Ruz les dejaba el terreno libro. Las cosas se ponen complicadas para Sofía Suescún.